Este, el de dibujos animados Hoy retaremos tus conocimientos sobre personajes animados Tendrás pocos segundos Y tendrás que adivinar de quién se trata Ahora sí, comencemos Hola Vamos No, bueno, no vamos a parar Vamos a seguir de ahí Este es el mono de... No sé cómo se llama Scooby-Doo, este es fácil Sí, obviamente No es muy difícil Este... no tengo ni idea Encanto Alby Lardilla Bien, bien Bueno, Alby Lardilla ¿Sabes quién es? No Ni idea Ariel, la sirenita Este, Disney lo tengo bastante bien Lo tengo amasadito Bot Bunny Bunny Brothers También Dentro de todo Lo tengo, lo tengo Pedro Picapiedra Excelente Lo tengo, lo tengo Te he hecho una racha, eh Te he hecho una racha Te he hecho una bestia Va Bar Simpson Creo que no me tenían tanta fe, eh El Pato Lucas Vamos bien, vamos bien, vamos bien Excelente, excelente Eh, ah, el Avatar Ah, ¿cómo se llamaba? Eh... Ah... Eh, Bob Patino Los Simpsons Bien, 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 bien Eh, Star Wars Uh, pero no sé cómo se llama Sí, no El gallo es Claudio ¿No? Looney Tunes En tal caso Bien, bien Mister Increíble Ah, bueno No sabía que se llamaba Robert Oh, Ratatouille Alfredo Ni idea Stitch Hola, Stitch Uh, uh, uh Jeje Fácil, fácil Eh... Eh... Ana Bien, bien Le pegué de culo, eh ¿Cómo iba a decir Elsa? Eh, Mowley Mowley Libro a la Selva Disney Las tengo todas Las tengo todas Muy bien Muy bien Eh... Ah... Sailor Moon Sailor Moon La tengo La tengo La tengo La tengo ¡Sepa! Soy una bestia Cerebro Pinky Cerebro Cartoon Network Bueno, yo lo vi en Cartoon Network Eh... Jessie Toy Story Fácil Aladín Muy fácil Goofy Muy bien No sé cuánto estoy adivinando, eh Por favor Son Goku Goku O como quieras llamarlo Dragon Ball Z Como quieras llamarlo Eh... Carritos Los Rugrats Bien 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 Excelente Vos la idea Pero por favor Sí, señor Tengo Estoy fácil Estoy en fallar Eh... Piolín Piolín Looney Tunes O Tweety Depende de dónde Dónde lo vea Piolín, sí Ah... Eh... Morby Ay, ¿cómo era? Morby Rick No El pato El pato Donald Ahí está Vamos Vamos Señor Apu Por favor Apu Apu se va de los Simpsons Sí Ah, no sabía que tenía ese apellido Patricio Huevo Esponja Estamos bien Estamos activos Estamos bien Ah... Este es Encanto Pero no sé cómo se llama Es la película Mirabel No, ni idea Eh... Uh... Este es Pixar Eh... La respuesta es... Bymax Bymax Uh... Esto era... El malo Eh... Sí, perdón No había este... Este... El hermano Sonic Eh... Candles 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 Kindles Candles Con... No sé si está bien dicho Eh... Uh... Este tengo que frenar Ay, ¿cómo era este? Es el que quiere atrapar a Pioli Puta madre Silvestre Qué boludo No sabía Eh... Tom O Jerry No, Tom Sí Ni idea No lo sé No sé Eh... Phineas Bien, bien Eh... Es el juego Pero no tengo ni puta Y el nombre No, olvídate No hay chance Pantera rosa Obviamente Pantera rosa Vamos Vamos bien Vamos bien Eh... Ben 10 ¿No? Bueno, Ben Ben 10 Slinky Pa toda la vida Vamos, Toy Story Carajos La mejor puta película De todo el planeta Tierra No tengo idea No lo sé No, ni idea No 10 Homero Simpson Por favor Sí, señor Naruto Papá Naruto Naruto Usumaki ¿No? Uh, esta era De Arnold Eh... Elma Elma Denla Elga Ah, bueno Algo así era Eh... Phineas Y Fer Fer No, no Burbuja Voy bien Vale Vamos Vamos que vamos bien Vamos Eh... Shaggy Por favor Vamos Pa Burro Shrek Vamos Pa Vamos Muy bien Eh... Uh... Supercampeones Eh... Cogiro No, tengo ni idea Coraje El perro cobarde No Vamos bien Vamos muy bien Por favor Puma Rey León Sí, señor Sí, señor Dexter Pa Dexter Cartoon Network Laboratorio de Dexter Excelente Eh... El... Cineas Y Fer Pero... Perry Perry Rito rico Ese Bellota Pa Bellota Vamos Muy bien Johnny Bravo Pa Cartoon Network Por favor Voy 59 60 No tengo idea Quien es Ni idea Ni idea Eh... Uh... Eh... Stinky Slinky Blinky Speaker No, cualquier cosa Uh... ¿Cómo se llama? Soy stories No puedo Porqui Mierda Me cago en todo Eh... Futurama Pero... Vender ¿No? Sí Muy bien Muy bien Muy bien Winnie the Pooh Vamos Pa Estoy activo Estoy hecho Una bestia Maestro Roshi Papá Dragon Z Toda la vida Sí Señor Mafalda Por favor Mafalda Pa Por favor Ni Idea No tengo Idea Mabel Garfield Pa Cartoon Network Estoy hecho Una bestia Pa ¿Quién podrá ser? Ni idea No Ay, eh, eh Pare de familia Ay, eh Ah Stevie Eh Ah ¿Cómo se llama? Que imposible Esta ¿No? Vamos 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 Voy bien Voy bien No sé ni quién es Nunca vi Este Dibujito Ah Que boludo Bob Esponja La respuesta es Bob Esponja Eh Ah Félix Félix El gato ¿No? Félix El gato La tengo La tengo La tengo Las pistas De blue Blue Por favor Estoy hecho Una bestia Oh Es como Era el malo Sí, pero No lo veía Este dibujito Billy Mandy No lo veía ¿Quién podrá ser? Ay ¿Cómo se llamaba? Ah De la rura Tommy Que boludo Tommy Sí Oh Esto Rock and Power Pero no me acuerdo Hola el nombre Adivina quién es El personaje Uh ¿Qué se llama esta? Sí, sí La tengo La tengo Bob Kids Lo veíamos Jimmy Neutron Pa Por favor Excelente No No sabría Si Quién es No Harley Quinn Bien 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 Brook Por favor Pokémon Cartoon Network Hay Mashiki También En la Argentina Mashiki Uh Hay Dísimo Pero No hay chance Tai Chi No Calamardo El Farino Básico Uh Pero ¿Cómo se llama? Elsa Elma Wanda Wanda No tengo Idea Pa Steven No Ni idea Ni idea Por favor Uh Ah Dragon Ball Pero Vis Vis O Vis Milis No Merch Los Simpsons Homero ¿Qué pasó? Soli Soli Motri James Solivan Bueno Solivan Soli Simpsons Excelente Uh Kenny Kenny Por favor Softball Has matado Kenny No Tengo Idea Quien Es Nos Quedan Seis No Creo Que Aprobamos Coyote Por Favor ¿Qué pasó? Uff Espera 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 Eh Necesito Lo tengo Lo tengo Lo tengo Espiri González Pegaso No Bueno Es Cayer Ese Aco Pegaso Mixtic Pokémon Señor Berms Vamos El Profesor Oak No Profesor Profesor Utonio El Profesor Utonio May Wazowski Si sabes La respuesta Escribe En los May Wazowski Bueno A ver Muy bien Tengo que decir Que Muy bien Vamos a hacer El Adivina La película Disney Creo que Ahí Vamos a ir Bastante Bien Y después Vamos a hacer El de Cultura General Quiero Que en ese No me tengo Tanto Pero No me importa Vamos 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 No me importa